¿Qué es la Mesa Técnica de Amigos del Volcán Chingu? También de la Brigada Militar para que puedan auxiliar en cualquier emergencia que se pueda suscitar, así mismo también un estudio de suelo para recuperar, regenerar y recuperar el hábitat del volcán por parte del Ministerio de Ambiente y así mismo que ellos recomienden qué especies de árboles se pueden plantear en las diversas zonas en base al clima del área del volcán. Básicamente esas son las peticiones y sin dejar atrás la petición de tomar las acciones inmediatas, no solo las autoridades locales, departamentales, sino que a nivel nacional y que se declare el estado de calamidad, que en realidad es importante y es urgente tomar notas. Ya no queremos que nuevamente en Guatemala se dé aquello de que las instituciones lleguen cuando se han dado las tragedias, ya no queremos que lleguen a robar cámaras, ya no queremos que nos lleguen a ayudar cuando las tragedias y los desastres ya han sucedido. Queremos que vengan y prevengamos todos juntos. Nosotros como sociedad civil, toda la población del municipio está en la disponibilidad de agarrar palos, de agarrar palas, de agarrar machetes, asadones y ponerles el hombro y ponerles la mano para empezar a trabajar. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero yo sé que uniendo la voluntad institucional y la voluntad de la población esto se puede lograr. Así es de que esperamos la pronta respuesta de todas las instituciones y bueno, nosotros estamos en toda la disponibilidad de apoyar y colaborar en lo que sea necesario.